Cuartel Radio presenta Historias de huevos con Jabo y Andrés Cuartel Radio, desconectando tu rutina En un momento más comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a tener a grandes invitados Tenemos a nuestro amigo comediante y estandopero Nuestro queridísimo Sergio Velázquez El cual va a andar aquí contándonos sus historias de huevos Ahorita ya los van a ver en pantalla Y tenemos a nuestros amigos de microteatro Los cuales nos van a estar hablando de todas las presentaciones y proyectos que tienen Así como unos weys que se les colaron ahí a hacer stand-up Que creo que se llaman los nómadas del humor o algo así Algo así, no sé de qué pinche cabaretucho lo sacaron Pero pues sí la rifan, sí la rifan Así es que sin más preámbulo Los dejamos con el buen Doc Andrés Y el famosísimo Jabo Bienvenidos a una Historia más de huevos ¡Comenzamos! ¡Bravo! No traigo el teléfono No traes el teléfono, a la chingada Ahora sí traigo el micrófono Buenas noches Oye, el queridísimo Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Bien A ver, o sea ¿Cómo te fue hoy? Bien ¿Mucho tráfico? Sí No, de la chingada Pinche squink Ya estamos allá Regresaron y ¿Qué desmadres hacen de la ciudad? Así es, así es Vamos a saludar Gracias Beto por la presentación Gracias al público que hoy nos acompaña Tenemos público el día de hoy Pues siete, cabrón ¡Ah! ¡Aparte! Sí, sí, por eso Luego la presentamos Luego la presentamos Y tenemos público el día de hoy que nos acompaña Y bueno, ya ven aquí A nuestros invitados Del día de hoy Que vienen a contarnos Probando Una historia de huevos Uno Dos Tres ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, ven ese cabrón Perdido Así es O sea No se saquen de onda Nos vamos a ir presentando Que se presenten ellos Andrés, ¿cómo ves? Andrés Gómez Andrés Gómez Sergio Velázquez Ya se le estaba olvidando La cabrón La cabrón Marco de Jesús Marco de Jesús Jorge Hernán Manuel Guzmán Y Gabo Y Gabo Qué bueno que están aquí Sean bienvenidos a Historia de Huevos Muchas gracias a vos Muchas gracias Tan amable usted siempre Es un honor estar aquí con ustedes Como dice Gabo Siempre ha sido así Bueno, tenemos un año Más de un año Con los otros Más de un año Sí, efectivamente Más de un año Así es Sergio es estandopero Y los demás invitados Vienen de microteatro Microteatro Así es Y bueno Empecemos con las preguntas Quítale el micrófono Quítale el micrófono Ese cabrón Si no se la va a pasar acá Se siente el tío Gampoí ¿No? Donde los veamos Así nos saludamos Así nos saludamos ¿Cómo? Así es Andrés Pues empieza con las preguntas Este Bueno Un poco Microteatro Es un 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 Proyecto O sea Y eso No voy a hacer No es algo muy padre De hecho Microteatro Es un Proyecto teatral Una forma de intervenir Espacios distintos A lo que es el teatro Convencional Es decir En vez de Hacerse En un teatro Grande Con butacas Telones Y luces Se hace En un espacio De hecho Muy parecido a este 15 metros Por 15 metros Cuadrados No nos quemes Aquí no hay Quienes No 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 Digo En este cachito No Porque Las oficinas El estacionamiento Y el corporativo Bueno Ya Tenemos tres Y nosotros Aquí Amigos En la TEC En el Roof Garden Y el campo De golf Que está Por cierto Ya habló el presidente De la empresa Que Muchas gracias Que ya me voy A ver Platícanos Este Que es Microteatro Si Es un concepto Teatral De hacer En pequeños Espacios Durante 15 minutos Y Funciones Para 15 Personas Montajes Que sean Mucho más Íntimos Mucho más Cercanos A la gente Esa es La idea De microteatro ¿Dónde Nace Microteatro Originalmente Microteatro Nace En España Y Pues sí Es una respuesta A la necesidad De artistas Que de repente No tienen Tantas oportunidades Como Para ocupar Espacios Y lo que sí Tienen Es mucha creatividad Y muchas ideas Entonces Deciden Juntarse Y Ocupar Pequeños Espacios Para presentar Obras De 15 Minutos Que sean Muy accesibles Al público Muy bien Muy bien Muy interesante Muchas gracias Como Como le comentaba yo A tus compañeros Hace un momento Ahí va Ahí voy Creo que Me dedicaron A Estoy hablando Está hablando Hace un momento Mírame a los ojos Hace un momento Le comentaba A tus compañeros Que tengo Un guion de teatro Llamado Jeans El musical Jeans El musical Sobre El grupo Jeans El musical Pero Pero es un musical Entonces ¿Crees que es un proyecto Viable para el microteatro? Depende de cuántas personas Tengas En tu musical Son 10 mínimo ¿Por qué? No Oye No me haces el 35 de público Sí A mí no me haces el 35 de público Ajá ¿Cuáles canciones cantas tú? No, no, no Yo nada más Que baila la gins ¿Ve a cantar Pepe? Pepe Es que me pongo mi gins No sé No sé cómo conoces Esa canción Yo ya vi tu musical Tú eres como Generación Timbiriche Exacto También me la sé No Cabo es de Los Bigis Más bien Pero de los Bigistas Y tú de los Picapiedra A ver A ver Platíquenos Ok Nace en España Y este es el concepto 15, 15, 15 ¿Sí? Que deberían ser también Como 15 obras ¿No? Para redondear Son 13 En cartelera Son 13 Bueno, ahorita somos 11 En general son 13 En general son 13 Ahorita somos 11 10 Ajá Pero ahorita ya sé Se integraron dos más Empezaron este fin de semana Justamente La semana pasada Que es la sala 6 Y la sala 12 Pero originalmente son 13 Nada más que ahorita Todos están descansando Deberían ser 15 Ahí espacio para 13 Ajá Ahorita ya hay 11 Y buenas son 3 Sí Y buenas son 3 Ahorita se quedó pendejo Y bueno Que yo sepa Este microteatro Es el primer concepto De teatros breves Aquí en México Fue el primero que llegó Sí Y ya de ahí Se gustaban a meter Muchas más ¡Dilo! Teatro corto Arzados Y demás Que la verdad digo No tengo nada en contra Pero este Yo prefiero mucho Mucho más Microteatro Porque se preocupa Un poco más Por el contenido De las obras Que este Que las levas a hablar Sí Pero estoy dejando Que ya te Sí, sí La verdad La verdad En mi más humilde opinión Yo conozco los conceptos Creo los más Y sí Microteatro Creo que es La mejor opción Que hay Sí Pero digo Siempre igual Lo platicamos Como estando peros Ahora que está de moda Estando Vamos a decir Se están abriendo Muchos lugares Y este Y pues son foros No Al final es bueno Que se abra Sí, claro También es trabajo Para todos Eso es bueno ¿Tu nombre Y a qué te dedicas? Yo soy Manolo Y soy actor Pero ahorita estoy De productor Y luego ya veremos ¿De qué más? ¿De qué escuela vienes? Yo vengo De una escuela Que se llama Taller Escénico Ancira De Patricia Ancira De Patricia Ancira En Mérida, Yucatán Que es hija De Carlos Ancira Y después me especialicé En teatro musical En arte estudio En Tlaxcara Llamada Y también estudié Varios cursos En Casa Azul Wow Mucho actor De Casa Azul Y compañeros Estandoperos Que han estudiado En Casa Azul Y ahora son También estandoperos Es el pigmenio Arrasa con todo Hasta con las líneas Del metro Saludos Me tienes bloqueado Pero bueno El pigmenio Y este Y caes aquí En microteatro ¿Cómo caes En microteatro? Bueno yo Esta es mi tercera temporada En microteatro Yo empecé Con cabaret Este Mostrando mis piernas En medias Y capas Y popeteando Porque tenía un popet Entonces era muy divertida Esa obra ¿Cómo actor empezaste? Si yo empecé como actor No de hecho yo empecé como espectador Porque yo conocí microteatro En el 2013 Y me enamoré De microteatro Y yo si yo quiero estar en microteatro Quiero estar en microteatro Hasta que Después se me hizo Luego estuve en un monólogo En Por Dios En la temporada Por Dios Y ahorita me habla La escritora De la obra que hice Por Dios Me habla y me dice Te echas a producir Y yo Pues no quería producir Pero quería como producir Pero va Órale Me aviento Y pues ahí estamos Que la gente piensa Que producir es fácil No No para nada Te dicen Oye a nosotros nos dicen Cabo y yo producimos también Y te dicen Ay que es nomás poner la bocina No Por el dinero de la bocina El público Lo complicado es el público Llevar el público a las opciones Es lo cañón El dinero también Llevar el público Lidear con los pinches estandoperos Ajá Y más cuando quieras maquillaje Lidear con el director Ah también Bueno acá no hay director Pero bueno Ya es suficiente con los estandoperos Sí Y este Empiezas entonces ¿Cuál es tu primera obra en microteatro? Mi primera obra se llamó Aquel otro cabaret de Berlín Que fue una adaptación De aquel cabaret de Berlín Que era de un español No me acuerdo el nombre Y le piden a Lo apadrina microteatro Y le dicen a mi productora Este Lili Hola Este Que si no se la quieren echar No se la quieren echarme a mí No La productora ya Estaba echado Con los que gacho ya no supone como salir dice ya se la habían echado oye que se la querían montar palabras fuertes la obra pero que la hiciera con puppets entonces bueno leemos la obra y la obra era un dramón así de era una señora que era refugiada de la guerra de los nazis y estaba con su enfermera en México que salió huyendo de ahí y entonces se le caía el pelo y no sé qué y el pelo lo tenía precioso y la vieja así de es que el pelo es cuando yo me estaba sufriendo y con puppets era como que muy raro, entonces hicimos una versión totalmente diferente que Andrea nos unió es que destruyeron la obra pues es que si no no se podía hacer chistosa y fue un éxito también porque pues estaba muy divertida imagínate dos hombres haciendo a mujeres en puppets bailando cantando en tacones con medias estuvo complicado pero la verdad salió muy divertida y estuvo muy 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 padre ¿qué estás haciendo el día de hoy en microteatro? ahorita estoy haciendo agua para Pancho y el viernes es una comedia muy divertida son dos actores una pareja hombre-mujer a lo mejor ahora hacemos una versión ahí rara ya nos dieron la idea de la 13 la versión LGBT como parental y bueno es una historia que habla de un brebaje muy antiguo muy conocido ya no digas más y está muy divertido y vayan a ver la de veras yo la vi el viernes me divertí las actuaciones de ellos dos estupendas pero a mí me dijeron que sales con mal sabor de boca ¿no? es que de pena me da paquetón vayan a ver ya que no tengo en este programa para que no entiendan a que entiendan ese chiste sí muy bien ahora sí que son chistes locales es chiste local así es tu nombre yo soy Marco de Jesús Marco ¿qué estás haciendo hoy en microtear? ahorita igual que Manolo estoy haciendo la producción del montaje en el que estoy ahorita ¿cuál es? ¿qué obra es? se llama Olón ¿les cuento de acá? un poquito no no les cuento así como una obra azteca se las cae el tantito caray bueno entonces es una obra destruida es una obra una ciudad destruida por el sol el personaje sube un personaje una mujer que queda encerrada en su casa porque busca las pistas que la lleven a su familia ¿ok? entonces eso dice en grandes rasgos ok ¿de qué escuela vienes? vale yo soy yo soy actor soy cantante y pues ahorita estoy haciendo intentando hacer la producción ¿has actuado en micro? sí ya en dos ocasiones ¿qué obra? yo ya he pasado por todas las categorías de microteatro empecé micro infantil después micro debut y ahorita estoy en horario central ya nada más me falta horario golfa para completar es que yo soy golfa señal yo soy golfa es que él es golfa desde que teníamos muy evidente ¿qué gol hubo los tarifas? hasta los tarifas ahí en la esquina estaba bien hasta los ocho la machetando después del cabaret ya 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 trae experiencia con las medias los racones yo vengo de la FAC de la UNAM estudié literatura dramática y teatro entonces de ahí salí muy bueno super ¿y este ¿qué más has hecho aparte de microteatro? pues con mi compañía con la que estoy ahorita pues nada más nos hemos dedicado a esa parte a estar haciendo como estos pequeños formatos nos resulta un poquito más sencillo porque es un poquito menos laborioso a una producción ya ya más grande entonces nos resulta un poquito más fácil yo creo que los compañeros opinan lo mismo ¿no? que es mucho más sencillo o bueno yo lo veo así o no sé cómo lo piensen ellos obvio cuando tienes la producción más grande supongo que son más gente obvio la responsabilidad es más grande de la cabeza pero pero con más más producción me quieren amorear sí todo se pone ¿verdad? todo se pone en modo infantil pero tu nombre y ¿qué haces ahora? hola pues bueno yo soy Jorge Hernán soy actor aunque ahorita estoy dirigiendo aunque usted no lo cree aunque usted no lo cree es muy bueno es muy bueno gracias escribí y dirijo la obra en la que estamos trabajando ahorita en microteatro ya llevo varias temporadas en microteatro debo de llevar unas ocho temporadas ¿qué has hecho en microteatro? ¿como actor? entré primero como actor después metí un montaje escrito y dirigido por mí en el que no actué otros en los que he producido dirigido y actuado ¿pero qué obras dilo? porque las vi para echarte lentejuelas hice clown hice lentejuelas que estábamos en cabaret la derecha rey es muy buena sí estaba bastante padre hice después el cenovita hice una que se llamaba tinder hice underground ya llevo bastantes de hecho ok ¿y el día de hoy dices escribes y produces? mujeres pasadas por aguas se llama la obra ¿y qué se trata así nada más en el mundo? este es pues es un tema serio y es un tema actual estamos hablando sobre violencia de género sobre abuso sobre igualdad y y bueno pues estamos tratando de meterlo de una manera positiva ¿no? creo que con lo último que hemos visto en estos días creo que también hace falta meterlo desde el arte desde el amor desde desde otro punto de vista ¿no? muy interesante si el sábado llega temprano te prometo que te prometo que no te vas a arrepentir ya vi la de de agua para pancho y me falta también la Alon Alon que llegué muy temprano porque eran medio infantiles pero bueno no siempre buenas propuestas siempre ¿de 12 vienes qué escuela donde estudiaste? ok yo llevo ya 23 años de carrera estudié en actores del método estudié 5 años talleres he tomado muchos he estudiado con Margules descanse con Paul Pelletier con Bernal von Butte recientemente he estado tomando muchos talleres con Luis Mandoki que me parece que es un genio tanto en el cine como como en la dirección director no Luis es director director de cine no creo que ese es Cuarón hay otros hermanos que también están ya en 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 cine y eso sí claro de hecho generalmente se presta mucho que sea a que sea cuestión de familia no Luis Mandoki de hecho fue de los primeros directores mexicanos que dirigieron en Hollywood y que dirigieron creo yo con mucho éxito ¿cuál fue así la más ? creo que la más famosa al menos aquí en México fue cuando un hombre ama a una mujer con Andy García y Meg Ryan una hermosa película ¿qué parte aparte que has hecho fuera de microteatro? bueno he hecho muchísimo teatro debo de llevar fuera de la cuestión de las micro obras debo de llevar unos 150 montajes he dirigido varios y he escrito algunas otras obras también doy clases he hecho televisión he hecho un poquito de cine ¿los domingos dónde venden la boca? bueno de hecho barbacoa no vendo porque soy vegetariano pero sí hago llaves y las hacemos a domicilio es una pinga de zanahoria ¿qué? ¿qué? se quedó trabado ¿qué los lleva a hacer microteatro? mira creo que microteatro tiene muchas ventajas y la primera de ellas además de que sí se vuelve muy accesible económicamente siendo sinceros y también logísticamente creo que es una posibilidad de arriesgarte y de crear cosas que es muy difícil que te puedas arriesgar de esa manera en otro tipo de producciones ahorita justamente con lo que estoy haciendo en Mujeres Pasadas por Agua a algo que a mí me está gustando no quiero venderla pero parte de la idea fue intervenir en el espacio del microteatro de una manera un poco distinta a lo que es el teatro convencional y a lo que se ha vuelto microteatro que a veces tratamos de hacer como teatro en chiquito aprovechando la cercanía la intimidad todo esto pero al final de cuentas cada quien sentado en su en su butaquita esté viendo el espectáculo lo que estoy tratando yo es de romper y de intervenir en el espacio de otra manera que ya verán si se animan a ir pero pero es eso la oportunidad de experimentar de probar cosas de probar temas que que a lo mejor son más difíciles si los vieras en otro tipo de espacio tú ¿tú por qué te riesgas estar en mi teatro bien igual por la misma la misma razón nos resulta un poco más fácil económicamente estar en un espacio que no nos demanda tanto pues sí financiar algo así de un proyecto grande ¿no? también porque estás más cercano el público está más cercano al espectáculo a lo que sucede con el personaje entonces la relación entre espectador y y personaje o actor es mucho más íntima entonces a mí me gusta ese yo creo que es más arriesgado no sé cómo lo ven ustedes estar así a esta distancia del público ¿sí? y y ver su expresión en un teatro grande pues si te aplauden que a todo dar si ponen jetas no lo sabes no te das cuenta y en el microteatro estás aquí si no le gustan fruncen el ceño digo o bostezan o se duermen o se duermen en su celular ¿no? así es así es muy bien muy bien vamos a platicar un poco con Sergio igual ya veo que se está durmiendo por ahí porque piso de esto no le pregunto 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 no voy a saltar el micrófono Sergio platícanos nombre cuál es tu nombre y a qué te dedicas medidas y a qué te dedicas y aquí va a salir el pan gracias Jago yo me llamo Sergio como ya lo he dicho repetidas veces exacto y yo me dedico a hacer comedia igual que ustedes a veces no vivo de esto igual igual que ustedes no es el mismo no es el mismo de esto no es el mismo no es el mismo fíjate chico habla de los estandoperos ahí sí no vivimos poca gente vive de esto ah tú tú sigues de esto no va a ver eso va a crecer actor lo voy a intentar voy a tomar un taller con Luis Mandófky pero no el fotógrafo güey no 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 vente jodile sí ese lo sé yo sí no yo trabajo trabajo en un hospital y trabajo en el área de logística y de compras en el área de compras y eso y ya qué más quieren saber claro que mi doctor tenía que hacer su pendejada como siempre y no lo distraído sí trabajo en el área de compras y eso es un hospital y y estudié filosofía y por eso trabajo en un hospital así es Sergio así es no lo encontré este trabajo nunca ¿no? pues un tío me ayudó a entrar a trabajar en el hospital y ya porque hacía falta alguien en el hospital exactamente exactamente sí pues qué más les puedo decir ¿por qué entras por qué haces por qué te interesa entrar primero a un taller este yo dije al hospital no sé si no de vivir es una interesante pregunta fíjate que pues gano bien o fuera ¿de dónde? en el hospital sí porque me lo tengo digamos el secreto este por eso básicamente pero ¿qué te lleva qué te lleva a decir chinga su madre voy a tomar un taller de Gloria Rodríguez que somos compañeros de generación o déjalo que platique ah bueno pues estaba muy aburrido o sea soy una persona muy aburrida soy una persona muy aburrida entonces decidí tomar ese taller o sea me metí al buscador y entonces ahí puse talleres de stand-up para gente aburrida y ahí salió voy a tener suerte y ahí salió de hecho es de las primeras tres opciones que meten ahí al buscador el taller de Gloria Rodríguez yo creo que paga para que aparezca yo pago para que vayan a mi grupo de verdad mismo que estoy pagando entonces por eso por eso tomé ese taller fue algo totalmente azaroso fue así al azar no dijiste eso porque cuando platicamos con otros yo creo que no sabe chistoso yo creo que no soy chistoso pero siento tú no, al rato al rato que vean un pedazo de su rutina no voy a hacer nada no quiero a la chingada yo lo decidí no voy a hacer nada de veras que no es chistoso pero no digo buena no, no no, no no, no no, no no lo vas a lo vas a oír te causa risa pero Sergio es el que lleva muy la regla de ponlos en tensión y hace un remate para que liberen la tensión tiene un humor bastante a mi me encanta su humor el tipo de humor pero al rato a ver si no me lo duro lo que trato de hacer cuando me estuvo a hacer es justamente esto permanecer serio todo el tiempo menos es más entonces Sergio tomas el curso con Gloria y que pasa después cuéntanos un poco de tus obras ah pues tomé el curso y nos graduamos y empezamos a tener muchas sesiones ajá y pues ya llegamos hasta este día ¿cuántos cursos has tomado con Gloria? dos dos cursos solamente ¿has tomado curso con alguien más? no 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 para nada es que hagan de cuenta que terminé el segundo curso y escribí así como aquí el caballero ¿cuál de los tres? no caballeros soy yo todos aquí estamos en hay que aclarar que todos aquí estamos en un momento digo yo ya estoy hasta golsa digo bueno acabando el curso bueno el segundo curso así como tú yo también me gusta mucho escribir y escribí un segundo libro ya tuve la oportunidad después del primero el segundo ¿no? dile algo chicas dile algo a partir de ahora me voy a dirigir solo hacia acá hacia acá a ver si se puede que tarde no entonces sí igual me gusta escribir ¿no? y tuve la oportunidad de publicar un primer libro ¿cómo se llamaba ese libro? el primer libro se llama lágrimas de hielo es una pendejada es una pendejada en serio de verdad ¿sabes qué? me encantaría que pudieras hacer como zoom tú me hagas cuando tú me hagas cuando dicen que los artistas somos egocéntricos sí tú me hagas cuando ahí está así amigo un poco más no o sea suma la jeta un close-up un close-up un close-up de la jeta a ver te dirija a los que saben dirigir a ver sí más cámara tú me vas usando para voltearme dramáticamente ahí está un poquito más un poquito más otra vez tres dos uno es una pendejada ¿de qué se trata tu pendejada? es que es una he tenido muchos problemas con eso el primer libro gira en torno a un médico me proyectan todas las pendejadas como todo el mundo sí sí tiene en torno a un médico que engaña a un niño para robarle sus órganos entonces me tardé mucho en encontrar a alguien que quisiera así como publicar donarme sus órganos sí para tener la experiencia de la edición no finalmente no el punto se resistió más de lo que yo por eso tardé mucho en publicarlo tardé mucho en publicarlo sí no de verdad estuve yendo así como a pinches editoriales mamonas desde a trillas dime hombres dime hombres no no voy a decir nombres soy un caballero ya te lo había dicho eso no quieras una ramita el caso es que pues ya finalmente la acaban publicando en una pinche editorial piteral por cierto muchísimas gracias es ese tipo de reconocimiento de internet un ebook el formato físico y también está el formato vivo porque yo mismo mañana voy a gandia a comprar mamá está en gandia en el puesto de periódicos en la lagunilla los domingos en el usado al lado de las películas porno son de la tinta china el problema es que son novelas gráficas entonces yo dibujo a esas cualidades que tiene ah gracias bueno entonces tuve muchos problemas con ese primer libro y con el segundo igual el segundo libro se llama bukake entonces se trata justamente de un tipo al que le encanta pues esa práctica sexual exacto y pues el dibujo es muy muy explícito y en donde está y en donde está ¿cuál es la editorial? no me encuentro no es el castillo para la película no me pidas que te lo podamos porque no te digo que tipo de libro creo que es la que busco no molesta ese segundo nadie me lo quería publicar no le iba a subir a amazon está viendo la bomba me ha estado así me da miedo no no me da miedo ¿sabes qué? estoy como muy enganchado ahorita con Grey's Anatomy ya se acabó no ya ves que son como 15 temporadas son un chingo de temporadas son muchas entonces estoy como con la tercera ese libro ya salió bueno entonces ya ya no voy a hablar más de Grey's Anatomy oye Sergio te retiras un rato no te hemos visto digo tenemos contacto con amigos no te hemos visto porque ah porque están trabajando no están no están no están no están no no tiene que hacer la logística mira lo que pasa es que tú tú a través de de la comedia tratas como de o sea como yo percibo es que tú tratas como de de chuparle la juventud a todos chepurra si tienes razón a ti te la chupan la 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 chupan la juventud güey ya ya digo ya también la chupan digo ¿por qué no te has subido ya Sergio? pues estaba como bien pinche bloqueado estaba como bien pinche bloqueado o sea me costó mucho el trabajo participé en una mamada que se llama Guerra de la Escuela así es participó en en un concurso que fuimos a apoyarte de comediantes principiantes ¿se puede decir? sí exacto Sergio no espérate quien le ganó digo en todos mis respetos abogado ¿cómo están? Enrique La Isequilla este ahí nos va a contar la historia de Enrique La Isequilla tiene ya ¿cuántos años tiene La Isequilla? déjate de La Isequilla él ya lleva como 6 años haciendo comedia y yo llevo como casi 2 algo así entonces obviamente me partió la madre este y perdí y a partir de ahí dije nada más me voy a sentar y escribí unos chistes bien chingones y este y escribió otra y escribió su libro ajá exacto afortunadamente salió otra mamada de chupados calados de mamada salió bucaque pues a ver para los del con la letra y este y de rodito cerizo ¿qué es bucaque? dices ah bueno es una práctica sexual o sea dejémoslo así búsquenlo en google ajá y también le pone voy a tener suerte ajá es lo primero que va a salir ajá y este y ya no no tenía yo más material entonces aparte de dije no me voy a subir hasta que no tenga como más chistes ¿no? y en esas estoy apenas tengo como dos minutos o no sé unos dos o cuatro chistes no perdón entre dos a cuatro minutos de show exacto es muy poquito claro ya tenía o sea mi primera rutina ya es algo considerable y no tengo nada nuevo y todo el puto mundo así que que digamos que va a los lugares de comedia ya ya topaba así como lo que siempre digo oye yo tengo una duda que les preguntaré a ustedes independientemente de esto de que piensan los chistes que tan cierto es que la idea del stand up es de verdad poner un momento de tu vida y echárselo en la cara a la gente siendo muy ortodoxo si debe ser así es comedia se supone que es comedia como es de autor inteligente de autor con crítica y propuesta pero de tus experiencias yo igual mi rutina hablo de mi Andrés Gómez soy médico hablo de mi relación con los pacientes ¿no? y este y los compañeros más o menos lo mismo debe de ser así ¿no? se supone que es un subgénero de la comedia de no somos los cuentachistes ¿no? que hay estando peros que se dedican a volarse chistes yo ya en alguna ocasión he puesto chistes muy viejos que los milenians se ríen porque todo descubren como si es algo nuevo algo sí hoy puse un todo lo que no salga en youtube es nuevo sí exacto ¿no? sí y este hoy fui una taquería y un milenio al lado mío descubrió que el chef te hace tu comida al lado ¿no? y le pone topics que son nopales más chiste muy mal hay que hay que hay que hay que hay que hay que sí güey muy mal chiste bueno antes de seguir perdón vamos a ver vamos a saludar ahora sí agarra Beto Beto ¿tienes por ahí saludos? a ver si alguien me salga claro que sí mira tenemos dame un segundito porque ya sabes que aquí hace su desmadre pero bueno aquí está mira dice por ahí ¿quién es el amor? Laura Martínez dice buenas qué padre cotorreo saludos a todos gracias Liz Russel dice ese de amarillo y corazoncitos corazoncitos la culichi así ha de estar tú no vienes no 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 es que es de Sinaloa sí 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 ¿quién más tenemos? tenemos a Peter King dice ¿qué onda banda? ¿qué onda amigo? ¿cómo estás? saludos me imagino que aquí le pregunta al buen Sergio le dice ¿cómo te da tiempo de hacer stand si trabajas? ¿quién chingada nos pregunta eso? Peter Peter es otro compañero stand-up ah suena verga así le pasa ahí está contestando tu pregunta Peter después dice Marta Rayón que es madre perra madre perra la queridísima madre perra dice doctor no sé qué fue peor que se te cayera el cenicero o que te agacharas y le das las planas a la cámara saludos madre perra ¿pero cuál es? por eso no tendré el abdomen en plano pero que tal las mangas cabrón ¿qué le hago? ¿qué le hago? ¿qué le hago? ¿qué le hago? ¿qué le hagas? ¿qué le hagas? es muy buena chau este bueno ¿qué más? ¿qué más traen por ahí saludos? ¿quieres saludar a alguien? ah compartan banda compartan compartan estamos ahí tenemos poca gente la verdad y bueno pues está muy interesante aquí el programa muchas risas muchas gracias gracias por invitarme hay otros programas y digo lo voy a decir de más con más formato y actores ya conocidos llegan nosotros gracias a Dios llegamos siempre en una semana a los 900 800 views más 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 no mames en serio de hecho de veras es sorprendente porque digo quiero hacer una mención quiero felicitar a Javo y el chaparrito que el día lunes tuvieron un programa de deportes y en ese momento cerramos con 2,222 personas alcanzadas pero porque nada de deportes nada de teatre de comida pero oye oye pero Sergio seamos honestos Sergio seamos honestos tú te conectarías a ver a Javo güey no 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 nos van a hacer que felicitar miren ustedes dos miren así es Andrés pues llegamos a la primera hora ya llegamos a la hora vamos a aventarnos unos chistecitos no ve si gustan algún chiste les puedo comentar algo que hice el domingo ay échale a ver échale no es nada interesante sí échalo son una estupidez como todo en tu vida como todo en tu vida déjalo déjalo está contando no todavía no empiezo el día bueno el domingo pues hice unas mezclas güey cemento grabo y arena sí güey es que de verdad necesitaba echar una pinche losa de concreto porque bueno no les importa porque yo les quiero contar pues lo quería contar y pues me partí la madre o sea me corté y en la pinche pata también fue algo muy dramático tú nunca has hecho una pinche losa tú tampoco por lo mismo tú tampoco tú tampoco por lo mismo tú usas el pico de pala no manches sí exacto sí nunca la había hecho efectivamente tenía su video de Facebook de efectivamente dos cubetas de grava no espérate te voy a decir la receta son cinco cubetas de grava cinco de arena y un bulto de cemento tú sí lo sabes güey tú te hizo la pita sí sí jamás se respira pobreza güey se respira pobreza es de su mierda coditos cenizos güey ajá efectivamente cabera trumba cabera trumba sí nunca la había hecho vi un tutorial de cómo hacerlo y fue muy difícil así neta así estaba muy cansado al otro día y apenas me estoy recuperando y quisiera así como pues apoyo ¿no? porque fue algo muy complicado para mí gracias y lo lograste y la criminal sí 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 la mujer que dice una pendejadita sí no se interesa cabrón así es el tipo de comedia ajá sí son sus mamadas son sus mamadas son sus mamadas queridas bueno un chiste cabrón ¿puedes contar algo así como como de Sergio? no te va a salir la otra vez la otra vez llegó una amiga conmigo y me dijo cabo estoy cansada de besar sapos me la quedé viendo y le dije pues besa sapitos ¿no? bueno bueno para los que no saben golfa es un horario de microteatro no es su apodo bueno también a veces depende pero un microteatro se divide en horario infantil central y golfa que es el nocturno el que termina más tarde que es que si te decían así no 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 que no es Jorge es que por ahí le mandaban saludos Jorge Jorge Hernán Jorge Hernán te mando saludos así soy yo solito se envió saludos en su cuenta de en su cuenta de me mandaste saludos te mandaste saludos te mandaste saludos si nadie me manda saludos entonces me mandas saludos eso es bueno eso es bueno eso es chilo y ya conté mi chiste y todos cayeron otro chiste no yo les puedo contar otra anécdota si quieren contanos tu anécdota va otra les puedo contar otra pequeña anécdota ya fue pequeña no 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 apenas empezando me estaba preparando mentalmente o sea lo que pasa es que mis papás bailan muy bien o sea ellos saben bailar así salsas yo no sé bailar de hecho mi papá asegura que la cumbia es el lenguaje de las mujeres o sea que a través de la cumbia tú puedes así como seducir a cualquier fémina o sea no importa que no hables no importa si eres sordo o mudo o lo que sea mientras tú bailes o sea te las vas a coger no se siente si te ha pasado o sea no está ante cámara pero hay una mujer aquí o sea no sé si te ha pasado o sea el caso es que yo no sé bailar o sea solo sé solo sé así como tres pasos ¿no? ajá uno, dos, tres uno, dos, tres ¿no? o sea ¿y para qué te alcanza? ¿no? si bailando te alcanza para coger ¿para qué te alcanza con tres pasos? no, me la cabrón pero hace tres pasos muy, muy básicos güey así como vuelta para un lado vuelta para el otro y algo así como ¿sabes? así como ajá o sea, sí, sí ¿sabes? este bueno sí, es el del Simi güey ajá algo así ajá tres pasos solo me hace esos tres pasos y en alguna ocasión mi querido padre me llevó a una a unos 15 años y me dijo hay una señorita ahí con la que quiero que bailes es muy importante que bailes con ella y pues ya me puse a bailar con ella güey mis tres pasos que obviamente estaba intercalando así como para para que no se vea así bien pendejo entonces era vuelta uno, tres, dos ajá y luego vuelto con dos, tres sí, exacto y pues me vio un papá muy decepcionado y pues ¿hace? sí estoy bien pendejo ¿no? sí, la vio la decepción y sí y me agarro y me dijo güey así como bailas coge qué triste y dije pues sí porque a mí tengo tres pasos no es que al coger solo me sé tres posiciones espero que seas pasivo porque eso es lo que veo soy pasiva pero al coger solo me sé tres posiciones igual que al bailar no, no te mire qué señal y ya eso también se los quería compartir a ustedes y a la audiencia a los a ver ¿quién más Jorge? nos estabas platicando del inicio de este microteatro en España del Puglesco de la Puglería o sí, bueno hablando de bueno, lo que pasa es que según la historia que yo conozco el primer microteatro se puso en un table y entonces mientras abajo estaban los clientes en el bar viendo a las muchachas bailando y haciendo sus numeritos arriba presentaban teatro para la gente que de repente ya se cansaba se metía a ver algo con un tono subidito salían muy divertidos y regresaron a ver a las muchachas a su privado a todo el asunto creo yo que es un rollo muy a lo que era el cabaret antes al menos acá en México ¿no? que presentaban una obra picaresca y ya luego las muchachas y luego otra obra y luego la cantante y luego más muchachas pues más o menos eso fue lo que lo que hicieron en microteatro y funcionó y ahorita lo que sucede es que hay una red de microteatro por todo el centro no ese tipo de redes de hecho ese tipo de redes abundan más en el estado de México chicas aguas en el estado de México lo que es Catepec y Naucalba bueno pero no no era ese tipo de redes sino que hay una red de teatros o de sitios en donde se presenta microteatro en Estados Unidos claro Barcelona Madrid Argentina Colombia Perú México Miami Miami este hay intercambio ahorita que dices que hay la red hay intercambio de textos sí sobre todo de textos eventualmente sí puedes ir a te invitan a presentar una obra el problema de ahí es los costos claro mantenerse ahí sí por supuesto y generalmente no se recupera como para irte de viaje a Barcelona y decir bueno yo no he tenido la experiencia de irme por ejemplo a Barcelona para ahí sí funciona pero por ejemplo aquí en la república no por ejemplo hay microteatro Mérida y microteatro Mérida así como que por favor porque desgraciadamente no hay mucha difusión de microteatro ¿no? entonces nosotros estamos tratando de hacerla volanteamos vamos llevamos hablamos decimos y estamos en entrevistas y demás pero la gente es como ah sí luego voy y luego va y se le olvida y por favor ven necesitamos meter mucha gente ¿no? para que para que esto realmente funcione ¿no? y hay algo que que de verdad parece mentira pero a veces la gente no va pensando que es algo muy sencillo y a mí en microteatro me ha tocado ver al menos dos o tres cosas que verdaderamente son una joya que que la gente no se puede imaginar que en 15 minutos se pueda hacer algo tan bello y creo que sobre todo todo eso sin tratar de tirarle a la banda que trabaja ya creo que eso es la diferencia con otras casas como teatro en corto que en teatro en corto pues generalmente lo que presentan es sketch es una obrita chistosa todo el mundo se ríe con culo pito y nalgas y ya por lo menos lo que me ha tocado son como dices tú la generalidad o un gran parte muy buenas propuestas tanto de texto como de autor sí y es que y es que te digo como dice Jorge el teatro en corto si no tienes a un famoso te cierran puertas así de sencillo tienes que tener aunque sea que salga en lo que sea o que haya salido en lo que sea y luego los famosos también el famoso como el que estudió en o sea no no lo conoces pero y digo no he tenido la oportunidad de trabajar ahí y yo creo que no la voy a tener después de no después de eso pero digo no me quites ni crucesme a ti ni crucesme a uno digo si se me llega a presentar bueno ok pero por ejemplo en microteatro me ha tocado estar con Cecilia Suárez de directora y comiendo con nosotros así de ay que no es amarito como está entonces es como que yo tengo el gusto de conocer a Cecilia como que me ha tocado una buena amiga mía Valeria yo vi esa obra Valeria que es bueno parte de su Valeria Vera parte de su transformación esa obra que se la dirigió Cecilia he visto actores que por ahí Agatica hizo una bastante chistosa de superhéroes y he visto actores ya cimentados que se atreven decía yo una amiga mía María del Carmen Félix María ¿cómo estás? espero que no me gustan muy bien están viendo pero ¿cómo se llama? y les gusta a pesar de que ya tienen un cierto rating ahora en las series estas este de Blim no de 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 porque ella también viene a Casa Azul y este no ya tiene ha hecho teatro bastante buen teatro masivo o más grande se arriesgan te voy a detener ahí un momento ¿sabes qué necesito? soporte lumbar cámbiate cámbiate estás como muy cómodo ahí oye la margadita ¿por qué fue? no te dije que puse una losa y ahí te apoyas en la banquita de hecho mira yo por eso estoy aquí recalbado ¿ustedes creen que esto es para el sonido o no? es malo compren como se llaman las mamás esas soñare o como no no es aislantes estaban a soñare conchón soñare ándale todas esas hay que hacer un programa donde juntemos a símbolo dorado y a Andrés no va a estar súper bien oye saludos saludos no mister ¿qué? no señor ¿qué? símbolo dorado que yo ves que empezaban a ver saludos saludos ay Marisol ya no se ve eso va a mamado Mónica Hane Mónica Hane lo está viendo vamos a aprovechar de una vez que está Mónica no puedo venir estaba anunciada Mimi estupenda estando pera Comedy Central estaba muy mal de las vías respiratorias nos pidió disculpas pero aprovechamos que Hane está viendo y no había otro comediante trajimos a Sergio es para lo que alcanzó es para lo que alcanza una guita y uno Chesterfield bájale dije y que están los compañeros del microteatro muchas gracias y a Elizabeth tampoco puedo venir también queríamos traer a la gente de Cats pero también no hay no vino no vino Elizabeth que fue la que nos dio también la oportunidad nos presentamos hace tres semanas y este sábado no se pierdan terminando funciones de los compañeros del microteatro en el patio central terminando las golfas ándale sí de hecho terminando de hecho soy la única golfa soy la única golfa gracias y este vamos a estar este Mini Hane a ver a ver a ver a ver Mero pero silencio déjalo déjalo que más que más Chavo bueno también no nos alcanzó para más y su servidor ahí vamos a estar en microteatro este 10 de la noche este el combo que propongo es obra de microteatro risas y mezcal que dicen que el mezcal ahí está bastante las aguas tónicas están muy buenas ¿las qué? las aguas tónicas ¿qué es eso? explícale no ya te lo sé es mezcal con agua tónica y un saborcillo de cedrón de tomillo de ahí están muy buenas muy muy buenas ahí va el sabor no rica no pues qué padrón suena bien ya fue una vez en mi época el mezcal y el tequila era para los alba y el tequila y ahora ya no ya no yo sí el fifí era fifí cuando no tenía dinero pues ni pedo vacarri vacarri eso es bueno como bueno que claro y el don pedro no mames el salero y el tequila y el tequila ya Jorge lo pudo compartir y ¿qué más saludos tienes? llegó Hamisu dice hola Marco de Jesús hola hola y se regresa el fotito otra vez un momento mándame saludos se le puso dice a mi mamá la leche y las conchas ¿qué estás haciendo en internet? ¿qué más nos platican de este a ver Marco que no yo soy el callado del grupo entonces yo dejo que hablen más mis compañeros me veo más bonito ¿qué más nos platicas tu experiencia en microteatro? pues te digo es muy gratificante porque tienes el público yo que he estado también de la parte como actor es muy gratificante este contacto cercano con el público entonces yo soy muy satisfecho de funciones entonces esa es mi experiencia ¿alguno de los tres ha hecho teatro infantil? yo hago yo yo tengo un amigo también que hizo teatro y me decía que el peor público es el infantil ahorita que decías de la cercanía pues si no me gusta la obra tranquilo y aplaudo y puedes decir la frase que dijo Feli Averino alguna vez que le inventaron a una obra de teatro le dijo señora ¿qué tal la obra? ¿qué tal? ¿qué tal? y se fue y en cambio y en cambio el niño dicen que el niño la reacción es inmediata se aburre se para se pone a juzgar se pone a llorar o yo me quiero ir mamá te la cava o le rompen el show al pinche comediante o se quieren meter ahí a la escena no vuelvo a ir a un privado ¿ahora? si yo hago este teatro infantil en el teatro de gara y en el teatro tepeyac estoy en Cenicienta en el Mago de Oz en el Libro de la Selva todos los fines de semana oye unas cortesitas unas cortesitas yo vivo ahí besando déjame le preguntan mi jefe ¿a qué no eres el jefe? ay no ay no ahí se ha hecho es que hice mi jefe actor hasta ahí sí estoy ahí y sí si al niño no le gusta el jefe mamá ya nos vemos ya acabó no me platicaba también esta persona que hacía teatro infantil que hasta los chavitos te increpaban ¿no? este a mitad de la obra te podían decir algo este hasta desagradable ¿no? no grosero sino desagradable que no les gustaba grosero sí sí ay no ah no ahora los pinches cincles ya ven y también me toca hacer teatro escolar y nos vamos a Chihuahua a Chicolvapa a Chimalhuacán porque pobreza ¿no? sí y escuelitas así de piso de tierra ¿no? y este o van al teatro cuando tienen posibilidad de las escuelas nos llevan al teatro y sí nos ha tocado que nos avientan las palomitas y nos avientan y nos tenemos que parar función ¿en serio? sí y una actriz así de a ver esto es una falta de re y los niños es imposible es imposible continuar porque nos están fijando las cosas es porque el niño es transparente lo que el adulto no es no es eso es maleducado son modales ya no son niños los niños sí como que sí se sí sí tienen la atención de los adolescentes son los que son los cobertos acuérdense también los adolescentes son los cabrones no y es que y esa actriz por ejemplo le dijo al chavito que avientan a ver ven y párate aquí y ya es lo que no es que me da te da pena nosotros nos estamos partiendo para que tú estés aventándonos comida ya sabes y el niño quedó así pues espero que haya aprendido hay temporadas en las que agradeces que te avienten comida que no es para otra como dice un meme te avientan palomitas y sacas tu bolsito hay un meme que pusieron en la mañana si ves a un actor imítale de comer se lo suplicamos pero ustedes tres sí viven de la actuación de la escritura de dirigir de dar clases también ahorita precisamente en una Susui Susui Dice el maestro Marco le mando un saludo y estaré en esta semana viendo la obra un abrazo y ya oye pues compra el combo aprovecha y compra el combo son tres el combo aprovecha ¿cuánto está el combo? 215 215 pesos por ver tres obras es regalado es regalado o 350 si quieres ver 5 también conviene ok y este ¿tú también das clases? si yo también doy clases de canto y de actuación ¿dónde has cantado? plácte que cante que cante que cante ya no escuché ninguna una de jeans una de jeans para que no saque una de jeans no me sé ninguna de ellas jeans son las que eran las hermanitas de Lorenzo Antonio porque ya ya se va a poner la edad si yo nací con américa es tu canción pues que nos quedan un pedacito un pedacito échate así a capella échate como a capella chiquitano no sirve échate como échate como o la pista o la pista eso venga ¿cuál va a ser? pues yo creo que la almohada de José José eso es nada más un pedacito sí, 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 un pedacito venga, venga mientras no sea como si muere de almohadas como dice Martín León él es catador de almohadas otro compañero también estando ok, sale vale, pues ahí un pedacito amor como el nuestro no hay dos en la vida por más que se busque por más que se esconda tú duermes conmigo todas las noches te quedas callada sin ningún reproche por eso te quiero por eso te adoro eres en mi vida todo mi tesoro a veces regreso borracho de angustia te lleno de besos y caricias musías pero estás dormida no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo más luego despierto tú no estás conmigo solo estás conmigo por cierto para toda la banda viernes de karaoke en microteatro no es forma es en serio los viernes después de las funciones hay karaoke si te subes ahí al microteatro no siempre me voy antes hay niveles hay niveles no es para es para es que me duermo temprano por eso ahí tenemos a nuestro hostess que es Alex Brunet que es el productor de la sala 6 y 12 y así está toda la pinche sí pero sí vayan aprovechen todos estos eventos los de stand-up el karaoke sí el 31 que vayan a a ver más y luego se quedan en el stand-up los viernes es karaoke seguro pero mira hay algo no? ah mezcala el 2x1 y los sábados están de veras que el microteatro no solo se reservó a hacer teatro se ha abierto mucho de unos años que yo lo conozco para acá están aquí el señor se abre mucho te riste güey ahorita te paso el culo en la boca no es en serio los sábados hay conferencias tempraneras creo a las 5 sí a las 5 los sábados ahorita te digo quién va ahí stand-up ahí creo que qué más hay por si me preguntan a mí están diciendo hay bandas 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 hay pues hay cafetería para que también pasen a comer entonces la comida está buena y la cocina de microteatro es deliciosa sí 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 oye pero una cosa desafinaste un poco a la casa diles sus errores cabrón diles sus errores de yo déjalo déjalo voy a hacer tu opinión voy a llamar la voz méxico diles tu opinión no sí o sea deja que te subas solita o sea se siente gavito es la lolita cortés adelante sus comentarios gavito no no desafinaste un poco sí diles no o sea pero te das clases no o sea claro vas mejorando mira tenemos promoción de los para nueve sí tenemos promociones por ahí para la gente que está está diciendo que hay 10 cortesías 2x1 para ver a Alon ah sí tenemos 10 cortesías 2x1 por si se animan a ver una hora más para el programa pues entonces ok Beto Beto 10 cortesías nos están regalando para Alon sí de hecho ya vi que les mandaran un inbox directamente ahí ya a esa página a esa página envíen un mensaje a Teatro de la Suerte y ahí nosotros les vamos a dar la cortesía perfecto que escucharon en cuartel radio así es de hecho nosotros también traíamos 2x1 pero íbamos a dar 5 ahora yo iba a dar 3 yo iba a dar 3 pero yo le damos 5 este señor que nos dice nosotros tenemos 5 tan mala está a ver 5 5 para agua agua para Pancho tenemos 5 para mujeres pasadas por agua mujeres pasadas por agua entonces ¿a dónde? ¿en la página en microteatro? no directo en la página de nosotros puede ser agua para Pancho en Facebook está como agua para Pancho microteatro México y en Instagram estamos como agua para Pancho MTM y en nuestro caso sería en la página de la productora arte producciones en Facebook o producimos arte en Instagram ok 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 y en Teatro de la Suerte en Instagram y en Facebook Teatro de la Suerte es la productora ok ok y este ¿qué más nos platican de eso? yo tengo una pregunta a ver el día que fuimos ahí con ustedes a lo del stand-up yo estaba afuera echándome un cigarrito muy a gusto y estaba escuchando que creo que tienen como alguna temática especial y que ahorita estaba algo sobre el agua ¿cómo está eso? porque la verdad es que no lo entendí y también me dio pena preguntar ay a ver tú porque ese no llega ya me está chocando 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 ya me está tragando me está haciendo prácticas para su siguiente libro yo no sé que yo viste a los dos no, bueno lo lo que se trata en microteatro es que todas las obras lleven la misma temática que lleven un hilo conductor que unifique toda la temporada en este caso la temporada se llama por agua hace rato mencionábamos la temporada por cabaret de repente ha habido por Dios por deseo por magia por un montón de cosas por chingar ya también salió y la que sigue es por México que empieza el 15 de septiembre que raro a eso me encanta y he visto estupendas puestas la de noviembre la de terror claro claro sí y de repente hay cosas bien interesantes experimento era muy buena ¿cuál? experimento no la viste en tu sala justo en la 10 en la 10 ajá y este y era así era una niña que estaba esquizofrénica déjalo está bien tranquilo claro el año pasado fuiste con mi hija a ver y vimos una que te ponía bueno yo a mi edad y atrás de ella no así de pues así te ponía experimento una una que era no sé si la vieron de una niña que oía ruidos pero era un espectro ella estaba su familia no para esa mira me estoy acordando de veras muy buena pues creo que esa es justamente la gran ventaja de microteatro sobre cualquier otro formato lo mismo que te pasa con una historia de terror te puede pasar con una historia de drama en la que tienes a una persona hablándote de su vida o de sus experiencias muy a la cara entonces esa misma sensación de que se te riza los vellitos si todo eso lo sientes tanto en una historia de terror como en una historia de drama o como en una historia de amor o como en una comedia porque también se vive de otra manera si tienes a la persona aquí enfrente si es cierto oigan y estas temporadas temáticas que tiempo duran generalmente duran cinco semanas aunque a veces se han extendido a mi me tocó ya una temporada de ocho semanas cabaret fue de ocho semanas cabaret fue de ocho semanas es cierto por dios fue de ocho semanas y clases de que dan yo de canto y actuación así en donde en una escuela en el estado de mexico entonces el nombre el nombre la escuela se llama toltecali por si alguien de estado de mexico está viendo el programa ok en donde está ubicada en un mes de la edición pero en nicolá romero en nicolá romero así búsquenlo ahí estamos en facebook para que no hayan que decir a tu clase de canto que te quedas cerca arriba del zapán por tu casa yo creo que se van a ir juntos ya se hizo y se canta la de pepe junta esta noche hay agua para pan macho ya no seas tan grosero en buena onda si está bien estás apoyando con que no vayas a terminar convertido en un libro y no te va a poner ahí gracias a su próxima institutoria Jorge eso de Jorge das clases también doy clases de hecho también doy clases en el estado de mexico en Iscali ok la escuela se llama talent art center y la dirección exacta no me la sé pero es en el centro urbano de Iscali clase de actuación actuación ahí particularmente doy montaje es decir estoy montando una obra termina empezamos entrenamiento para la siguiente obra y empezamos ¿es como un coaching para montar? pues doy dirección pero de lo que se trata es que las clases que ellos llevan las tengan aplicadas y bueno ahorita voy a empezar ahí mismo a dar otras clases también estoy dando clases aquí en la colonia Narvarte en la calle de Quemada en una escuela que se llama Caranarts ahí estoy también dando clases los sábados de actuación son cursos intensivos largos talleres no en realidad son talleres funcionan más como talleres probablemente empiece pero les platicaré ya cuando salga empiece a dar un taller también en otro lugar ahí en la roma ok ok si nos avisen más yo no doy clase ¿no? de verdad no se dedican aparte no te dedicas a otra cosa no estoy todos los fines de semana en las infantiles en la compañía de Alejandro Medina desde hace 11 años y bueno ahorita vamos a tener vamos a tener una de Día de Muertos que nada más se va a poner de mediados de octubre hasta mediados de noviembre que se llama Calaveritas Mexicanas y yo soy el director residente de ahí entonces y está muy padre es muy bonita son los cuadros de José Guadalupe Posadas un teatro está muy buena y tenemos bailes de folclórico y música y cantamos y demás y a ver pichas el que hay que ser los actores güey no si me iban es un cabrón era un taller de canta de veras que ya pululan todo el mundo da talleres de estando cabrón está bueno sí pues un poco igual de actuación todo el mundo da talleres de actuación sí a veces hay que tener de hecho cuidado con los talleres que tomas que están dando sí está interesante ¿quieren dar de una vez redes sociales? no creo que todavía no estamos este vamos a arrancarnos ah no por eso no hay problema Sergio tú cinco minutos cabrón ándale y desafí me vas a ver un poco de de pero tiene plástica no sé como si fuera anécdota para que la gente te conozca un poco más estamos ahí depende que te presente que te presente buenas noches esto es estando Sergio Velázquez en en historia de huevos ¡BRAVOS! muchas gracias la palabra me llamo Sergio y pues no no voy a contar mi rutina o sea les voy a platicar más bien así como en general ¿no? sí me llamo Sergio y por mi trabajo siempre estoy pensando que me voy a morir sí trabajo en el hospital o sea y digamos que trabajo en el área administrativa pero a veces me toca así como ver gente muerta de vez en cuando los toco ¿cómo? ¿no? 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 es un necrofico me los cojo no 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 es cierto no no me los cojo no 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 mezclo el el placer con los negocios no y mi mamá está muerta no 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 está muerta bueno para mí sí pues les puedo contar que soy epiléptico y pues como epiléptico he convulsionado así como en muchos lados he convulsionado en el camión en un chingo de lados y es muy triste es como feo y por eso tienes miedo a morir tengo miedo a morir exacto yo me preocupo por el que se va a ir con él ya me lo estoy pensando me encanta José José cántale a la almohada cantaste mi canción es una muy bonita canción muy bonita canción fíjense que cada vez que me voy a subir al escenario a contar mis pendejadas como que tengo que estudiar muy cabrón cinco minutos antes para que no se me olvide nada y no sabía que me iban a poner a contar mis pendejadas si el maestro desafinó a ti se te olvidó la pinche pendejada no ahorita no me acuerdo de absolutamente ningún chiste o dato curioso pues ya nos juntaste varios pero no estoy así como tratando de ser chistoso en este momento ni cuando haces tu rutina no mi rutina exacto por lo cual les pido una disculpa les pido una disculpa no lo siento pero de todos modos se las pido disculpa yo no te las doy es una situación muy chistosa o no ¿Les gusta la novicia rebelde? A mí sí Sí, claro A todos los casos no está la novicia rebelde Es imposible que no Obviamente, no por nada eres la golfa ¡Un pan! Pero un hijo con aspiraciones de novicia No con casarme con un capitán Sé que aquí nos vamos a entender muy bien Hablando de musicales Sí, exacto A mí también me gusta mucho O sea, es como una película Con la que me identifico exactamente ¿Por qué? Porque quisiera ser como la varonesa Sola y dejada Y humillada Es que es un personaje como Como que nadie lo comprende ¿No? ¿Sabes? O sea, la tratan como la mala Pero en realidad la mala es Julie Andrews ¿Sabes? O sea, Julie Andrews llega y le quita a la familia Que ella trabajó para tener Ay, no, pero ella no quería a los niños Ni los niños la querían a ella No, ella se va a poner ¡Perra! Su vuelta a Julie Andrews en paz Podríamos hablar por horas La novicia rebelde Qué hermosa Esta comunidad LGBT No, y ¿Te podrías cantar la de El apagón? ¿Qué le cantes? ¡Gaminalo paloma! Eso no te la manejo No, no te sale la del apagón Es que tengo esa teoría De que en esa canción Yuri está aceptando Que la violaron Y al final se revela Quien la violó Su papá O sea, está aceptando Que la violó su papá Y de hecho ya la cambió Ahorita ya no la canta así En los concertos actores La del apagón Ya no la canta así Sí, porque la violó su papá Es un tema muy cacón Bueno, creo que la violó Esa canción tiene años Sí, ajá Porque ahí estaba como Teniendo una catarsis Muy cacón La acaba de violar su papá Y se volvió a gritar Y se volvió a gritar ¡Esto! Saludos Yuri ¡Era la viola del pastor! Esta es como una Pequena teoría que tengo Sobre Yuri ¡Qué susto! Si te fijaste Quiso hacer su rutina Se le olvidó Y entonces vamos a improvisar ¿Te gusta el fútbol? ¿Cómo que me gusta el fútbol? Pues no A ustedes les gusta A mí sí Me gusta mucho Ah, qué bien ¿A quién le va? Es complicado Es americanista Porque le va a la venta No, no, no No, de hecho Es que yo dejé de irle Yo le iba a la América Pero dejé de irle A la América Cuando me di cuenta De que el equipo Jugaba muchísimo Jugaba horrible Y dije ¿Por qué chingados Tengo que ir a este equipo? Que ni me gusta Ver sus partidos Entonces empecé A irle a otro equipo Y después cambiaron De técnico Y me pasó lo mismo Y así Ahora veo el fútbol Porque me gusta el fútbol Y veo al que me gusta Cómo juega en el momento Claro Fíjate que tienes Una voz muy grave Muy sensual A ver, cántamela rapidito No, así va Así va la fila Es incumplido Tienes una voz muy bonita De la frontera ideológica Vaya Tienes bonita voz Es actor Esas cuerdas vocales Están chidas Y la golpe es una Una cosa es ser fácil Él no cobra Él busca que le hagan el favor No, es que tú eres como descarada Tu lenguaje corporal Es como Como muy feo Te sientas así Estoy bromeando Pero sí Te sientas así Es como ya O sea Coque Buscona Espero convencerlo Que nos acompañe en la piporra Ahora que Así Así es su rutina Más o menos Igual no creas que Que cambia mucho Puras mamadas Puras mamadas Vámonos a saludos Vamos a saludos Y ya con eso Empezamos Tasmania Desde Reynosa Mataul Mataulipas O como le dicen Mataulipas 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 Taz Un saludote Gracias como siempre Este A Manolito Lo saluda Rafael Galarza Espérame Le voy a mandar Un beso A nivel nacional Raffita Jesse Gaona Le manda saludos Al maestro Marcos Hola Marcos Y respondiendo A No pues si quieren Hagan el charla Aquí Jesse Y a Mixu Dice Te mande inbox Este Ya Mixu Por favor El inbox De Jesse ¿Quién es Jesse? Es una amiga Es una amiga Perdón Contestar Es una amiga Mándale un beso Mándale un beso También me mandas un beso Primero dice Como Primero Mójate los labios Como el chiste Que conté La otra vez Mójate los labios Ahora Dame el beso Para toda la gente Les juro Que mi obra Habla de igualdad De violencia De género No estoy a favor De lo que se está diciendo Aquí no Aquí a todas Por igual Les damos Oye una pregunta Vamos a ponernos Tantito serio ¿Qué te parece Todo este movimiento No he visto tu obra? ¿Tratan sobre el movimiento Que acaba de surgir? ¿Lo tocan o no? No precisamente Trata de De una realidad Que está viviendo México No desde hace poquito Desde hace muchos años Que se agravó Quizás hace Veinte O al menos Se puso En Pues en En el panorama De la gente Con las muertas De Juárez Y de ahí Entendimos Lo que era El feminicidio Y de ahí Aprendimos Que Lugares como El Estado de México Tienen más agresiones sexuales Que países árabes ¿No? Que se supone Que Que es el peor Trato que se le da A la mujer Y Y bueno Pues surge La obra de esta necesidad En tanto Al movimiento Que se acaba de hacer Yo creo que Surge de una manera Muy genuina Yo Soy de los que están A favor de la 4T Y sin embargo Creo que Que la respuesta Que dio Claudia A Sheinbaum Cuando le Cuando le estaban Hablando sobre La situación De la niña Violada Por los policías Que haya sido cierto ¿No? La verdad Fue muy desafortunada Y surge de una manera Muy genuina El movimiento No estoy a favor No puedo estar a favor De que queme un edificio Yo no Sin embargo Entiendo Que es una catarsis De algo Que han traído Cargando Desde hace Muchísimos años En lo que no se sienten Escuchadas Quizás escuchadas Empiezan a sentirse escuchadas Pero Pero no encontramos Todavía las soluciones ¿No? Y lo único que yo agregaría Y por eso estoy haciendo esta obra Porque lo creo Es que la solución Va a estar Cuando trabajemos juntos Hombres y mujeres No cuando nos separemos No cuando sean Las feminazis Y los misóginos No Quitemos etiquetas Y trabajemos juntos Y de verdad Podemos arreglar Esta situación Que está De verdad Terrible Eso es Muy bien Rápido Aquí dice Jessie La una Dice Soy su hermana Aunque me niegue Bueno Sí Somos hermanos ¿Eh? No De la misma madre Ni del mismo padre Pero sí Somos hermanos Ah ching Nos une otra Nos une Nos une Nos une Nos une A una caja de Petri Donde nos consiguieron Está bueno Este Pat Segura Dice Saludos a todos A Beto A Javo Al doctor A todos Buen tema Pati Fue invitada El día de ayer En el programa De cuartel Ella habla De Los Ángeles Y todo eso La paróquista Excelente programa Un saludo Este Pati También asombra Que también Ahora no lo veo Aquí en su En su lugar Nos falta Nos falta La del La del nombre Raro ¿Cómo se llama? ¿Vale? Sí Ya no Ya no se conecta Porque en su casa Ya no tiene internet La chingada Ah Que es la cuñada De La hermana La hermana Yo no la niego Tú no Ya presenten Chinga No la nieguen Pero presenten Ya nos estamos Acercando al final Del programa Vamos a empezar A invitar Sus redes sociales De cada uno Primero proyecto A ver acá Tiene Elie me acaba De mandar Justo el 31 Antes que todos Va a haber una Plática De legalización En México Que sigue Con Sara Snap A partir de las 5 De la tarde En microteatro Ok ¿Qué tal De legalización De qué? Supongo que De la mota O Que se te va Pues es que presentaron Justamente un libro Este ¿Cómo se llama? Marquintal El autor Que presentó su libro Este sábado pasado Eduardo Limón Presentó su libro Historias Verdes Y este Habla justamente De la marihuana Y supongo Que también Sigue El tema Este Va a estar Esta chica Sara Snap En legalización En México Que sigue A partir de las 5 De la tarde En microteatro Está perfecto Porque pueden Ver la plática Después Ven las obras Sí La plática Ah la plática Es gratis Luego En las obras Los que Obtuvieron pases Pasan a las obras Y luego Se quedan al stand Y luego Pasan por acá De al stand Y ya Y en el interno Se echan Una chelita Un mezcalito Así es Un doctorcito Ahora El urgido No vino Para No Así es Pues bueno Vamos a empezar A hacer las invitaciones Sus redes sociales Por favor Ya Empezamos con Sergio El micrófono Pásenle por favor No va a salir 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 Y le dice Ay mi amor Ya están muy acá Y por la sorpresa Muy high Y de repente Este le dice Ay dame una ayudadita Y dice la chava ¿Cómo? Híjole Este Pues ¿Cómo? ¿Cómo te explicar? Le ha sacado a la Coca-Cola El gas Así sí Igualito Y la chava acá Pero empecinada Y de repente Y de repente el Sergio Morado Verde Azul ¿Qué te pasa mi amor? Quítale el dedo Pendeja Es muy chica Hoy en fin Guarro Sí Guarro Hoy guarro Hoy guarro Redes sociales Señor Yo no sé Ese mismo Pero A ver Cuéntale No es un poco Diferente En esencia Es igual O sea Igual Esta Sergio Con la novia Y la chingada Pero En vez En vez De la estupidez De la Pepsi ¿Era Coca wey? No Ajá En vez De la estupidez De la Coca Le dice Sergio A la novia No Este Hazle como Como le haces a la Katsu Entonces la novia Le hace Sí Exacto Sí Así Así me lo sabía yo Guay Por eso le pegan Me caja O sea O sea O sea O sea Redes sociales Señor Sí Sí Exacto Ahí voy Ahí voy Mira Me pueden encontrar En Facebook Como Sergio Velázquez Y en Instagram Como Arroba Sergio Velázquez S.U. Y ya ¿Y presentaciones tienes? ¿Tu libro? No tengo absolutamente Nada que hacer O sea Más adelante O sea Si me siguen Por Por En tu canal También Platícanos Ah bueno Voy a empezar Un proyecto En YouTube Igual Sí Básenos invitazos Voy a tener A estos dos Vegetorios Es para lo que Alcanza Es para lo que Alcanza El primero Como Como Primer episodio El episodio El piloto Van a estar Estos dos Vegetorios Y Yo creo que Ahí Ahí ya voy a Firmar El destino Del El canal Va a valer verga Ese La próxima semana Empieza El canal Este Justamente Como no tengo Presentaciones Estando Para ahorita Voy a hacer A ver si saco El dinero De ahí ¿Cómo se llama Tu canal O cómo Se va a llamar Pues Tentativamente Se llama Un talk show Así porque El formato Del canal Es como Talk show Pero Con O sea Obviamente El formato Es chistoso No como este Y ya Muchas gracias Marco Entonces A nosotros Nos encuentran En Facebook Y en Instagram Como Teatro de la Suerte Y a mí Mis redes personales Son Marco de Jesús Marco con doble K En Facebook Y la obra Perdón Alón en Sala 9 Los esperamos ¿De qué día? De jueves a domingo Los jueves y los viernes A partir de las 8 Los sábados a las 7 Y los domingos a las 6 Sí, sí, sí Tienen toda esa información Para que sepan Sí, sí, sí Esperar Jorge Ok Nuestras redes sociales De la obra Son Arteproducciones En Facebook Producimos arte En Instagram Mis redes Jorge Hernán En Facebook Y si quieren Oírme hablar De política Y cosas Activistas En Twitter Yorken04 La obra está Jueves y viernes 8.30 de la noche Sábados 7.30 Y domingos A las 7 de la noche 6 funciones Cada media hora Bueno La mía Es Agua para Pancho O sea A las 7 Mis redes sociales Son Agua para Pancho En Instagram Instagram Agua para Pancho Eso no se confunde Esa es de acá ¿Qué cosas Le está sobringando? Gracias A ver Aquí Los El Instagram De la obra Es Agua para Pancho MTM El Facebook Agua para Pancho Microteatro México Y el Twitter Agua para Pancho Ok Estamos nosotros De jueves y viernes A partir de las 8.40 Sábados 7.40 Y domingos 7.10 Y terminamos Hasta las 10.10 No 9.40 Gracias Ok ¿Quieren mandar algún saludo? Saludo A todos A este A Microteatro También tiene redes Es Microteatro En México Ajá En Instagram En Instagram Microteatro México En Facebook En Microteatro En Twitter En Twitter También Microteatro En Twitter Ajá Entonces Así es También para que Vayan Somos Once salas Sí Once salas Ahorita Más menos No No Somos once Once Pero Y tenemos De todos los contenidos O sea Tenemos infantiles Tenemos Para pensar Reflexionar Dramas Comedias Y demás Costos Costos Díganle la banda Para que te hagan Bueno Este En 85 pesos Está el boleto normal Los combos en 215 Y 350 El combo grande Para 5 obras Y hay Hay un abono Ese si no sé cuánto El abono Que está en ¿Qué? 65 No el abono Bueno pero para todo Pero en total Creo que son 600 Algo así Algo así Y hay promoción De Pero Tú tienes promoción ¿Tengo promoción? Tú tienes promoción Yo tengo promoción Los viernes Ajá Compras la sala 7 Y una bebida Por 100 pesos Ah sí La misma Ajá Exacto Nada más Pero tienen que presentar la imagen Sigan las redes sociales Ahí está la imagen Sí generalmente Estamos mandando la imagen Ajá La presentan Y tienen su pase gratis ¿Ustedes también? Pues nada más Los pases dobles Bueno los pases 2x1 2x1 Que tienen también para la banda Bueno y antes de irnos Yo sí quiero mandar un saludo Nos está patrocinando Bueno Son dos en realidad Ajá Nos está patrocinando El vestuario Una Aprovechando que es un tema de mujeres Ajá Nos está patrocinando Dress to take De la colonia Condesa Ok Que Bueno tenemos dos promociones con ellos Si van a ver la obra Se toman la foto Y la enseñan Ahí en Dress to take Ajá Que está ahí en la calle de Pachuca Casi esquina con Agustín Melgar Y les hacen un 15% de descuento O si van a Dress to take Y compran Algún Alguna prenda Tienen también este 2x1 Al ir a microteatro El siguiente Tema Bueno pues es anunciar Que estamos trabajando Con una asociación Justicia Derechos Humanos Y género Hace Pues para las personas Que vayan a vernos Por si de repente Les detona la necesidad De hablar de un tema De pedir apoyo Para ellas O para alguien más Bueno pues Contactarlos con Con la asociación Ok Muy bien Andrés Y el sábado Microteatros En Galana Con la presencia De Nómadas del Humor Por favor Terminen de ver Las obras Y pasen al patio central Estarán Nómadas del Humor Produciendo Un show de stand up Mini García Comedy Central Hane Hane Ay mi Hane Verónica Verónica Javo 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 Andrés Y Mao 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 El colombiano Mao Flores El colombiano Que no habla de Y en serio Ya no dan más No No más No dan más Del humor Ah No más Muchas gracias Bueno ya ven ¿Por qué me hice actor? ¿Por qué acabé Dando clases? No más No sé Bueno Sí Lo esperamos El próximo sábado A las 6 de la noche Este Ahí nos vemos En el teatro No hay cover Cáiganle bandas De verdad A ese comercio Pueden cenar también ahí La comida es buena El trago También creo que es bueno Es muy bueno El gasuz de la rifa El gasuz de la rifa No El vi Y el gasuz de la rifa Y la verdad Ya fuera del escenario Nos ponemos bien chistosos También Bien chistosos Y si se arma Y si ahí los ven Pues una foto O sea Y es que Y fíjate que eso también tiene microteatro Que Se hace buen equipo con todas las salas O sea por ejemplo Si hacemos combos Tenemos combos específicos con salas Pero también ahorita estamos como que Todos con todos Ahora sí que Órale No sé hacer una buena De Están armando Es que es por agua Oye Oye Mójense Mójense Todos No La orgifiesta Sí Todos contra todos Así es Y bueno Ya estén atentos Porque ya aproximadamente Abrimos nuevamente La piporra Ya estamos viendo Fechas Este Y no dejen de seguir A Cuartel Radio El próximo lunes Porque el público lo pidió Vamos a tener más lucha Más chingadazos Más pierrotazos Pero ahora tendremos El lugar de luchadores Vienen luchadoras Y la sorpresa es que viene un exótico Al programa Ahora sí Chaparrito va a ver besos también Entonces El próximo El próximo lunes Nos esperamos Enredados en los deportes En Cuartel Radio Tendremos En Cuartel Radio Y si la guerrera Fue nuestra Nuestra madrina De hecho Invítenla también Para que lo tengan Sí El próximo martes En el Cuartel Vamos a tener A unos crossover Que nos vienen a presentar Su show Así es Y va a ser Carlos y Andrey Así es Ahí nos van a presentar Sobre su show Que traen Así es que Que es un crossover Este Bueno Un crossover Es como David Que es el amigo del doctor Que conoció Cuando el temblor El tenor David Páez El tenor David Páez Que también Un saludo Mi buen David Pues Yo lo que entendí Por crossover Digo tú Corrígeme Tú si lo sabes ¿No sabes? Digo En la cuestión De tenor Es un tenor Que está cantando Otro tipo de música Que no es Ópera O Canción Sí Yo entendí Algo similar Que por ejemplo Él Aunque es un tenor No canta Ópera Como tal Sino Él está cantando Regional Ok Con Pues los tonos De un tenor Como Alejandro Fernández Lévalo con su amor Lévalo con su amor Sergio muchas gracias Por venir De gracias Sergio por venir Acompáñenlo A la salida Más bien como Como el grupo versátil El cantante Que sí estoy yo Pero no tiene de qué comer Exacto Es una fusión De Me imagino técnica Con género Así es ¿Por qué él no me le hacía? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Y bueno Todo a ver ¿No? Y el próximo Miércoles Dentro de ocho días Que este No se pierdan el programa Vamos a tener Open Mi ¿Ya el próximo Miércoles? ¿Eh? El próximo Miércoles Tendremos aquí A diez Estandoperos Haciendo sus rutinas Vamos a tener Público en vivo Para los que quieran Venir nuevamente Nos la vamos a pasar Ve el chingón Lejos Bueno Muchas gracias Se quejan Se quejan Se quejan Agradecemos a Sergio Marco Jorge Manolo Por haber venido Gracias Gracias Espero que usted haya divertido En este programa ¿Verdad? Se dicen puras mamadas Como dice mi amigo Pero bueno Gracias por invitarme Y los seguimos invitando Cuando quieran Este es su casa Mándenos igual Sus promos Cuando tengan Sus proyectos Sus proyectos Si quieran compartir Están invitados A nuestros programas Exactamente Vale Este es Aparte de De ser Para que cuenten Su historia También un lugar De promoción Y no estamos tan mal De veras Yo Estoy viendo Sigo a otros Que tienen sus programas Muy de pompa Y con mucho Mucho billete Y presumen Tener 500 views Cuando Sus servidores Humildemente Hemos llegado A más de mil Pues si Pues vamos a despedir Este programa Deja les digo De una vez En cuantas van Para que A ver A ver si es cierto Pero déjalo Actualizo Porque está Ah y recuerden Que en unos días No se cuantos días Es tarde Beto Se sube A El canal de Youtube Cuartel Radio Ahorita estamos En 601 personas Alcanzadas Muy bien Muy bien Gracias Es un buen número De nada Por eso Nos vamos a despedir a nuestros invitados Con un fuerte aplauso Muchas gracias por haber venido Gracias 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 Y pues esto fue Una historia más De huevos Y De toda la barba Nos despedimos Ajá Así como Nosotros Donde nos veamos Huevos Huevos a todos Buenas noches Que descansen Gracias Y Felu No 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 ¡Gracias por ver el video! ¡SUSCRIBETE!